¿Por qué escogí el Hospital Einstein para realizar mi estudio de posgrado? Porque en estos tiempos de pandemia me ha dado o me ha brindado la capacidad para poder estar a través de esta tecnología allá y seguir participando en mi vida quirúrgica aquí en México. Además de eso, la experiencia que tiene el hospital y los cirujanos brasileños es sorprendente y pues uno quiere aprender de los mejores.